La Navidad Me da mucho gusto saludarles nuevamente a todos y hoy darles un saludo y felicitación con ocasión de la Navidad. La Navidad para nosotros, los cristianos, los católicos, es un tiempo en que experimentamos la presencia de Dios, lo expresamos como el nacimiento del Hijo de Dios. Que Dios llegue al corazón de cada uno de nosotros y nos dé alegría y podamos nosotros, como los ángeles, decir gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Que la presencia de Dios en nuestros corazones nos viene de paz y nos permita ayudar a que nuestros hermanos experimenten la paz, crear un ambiente de paz. Yo he estado insistiendo mucho en que la alegría que tiene que caracterizar al cristiano como una manifestación de la paz, la podemos realizar haciendo oración, esforzándonos permanentemente por ser agradecidos y haciendo a un lado lo malo y dejando que lo bueno, la bondad, la comprensión, el respeto, la aceptación, la amabilidad, surja de nosotros. Todos lo llevamos en nuestro corazón y lo podemos manifestar como presencia de Dios. Felicito a todas las familias, a todos los jóvenes, a los niños, a los ancianos, a los pobres, a los más abandonados, a todos, les quiero hacer llegar mi saludo y mi felicitación y los invito para que nos preocupemos porque este saludo y este mensaje llegue a todos los hombres que estén en el cruce de nuestro camino. Feliz Navidad para todos. Les hago llegar mi bendición, el Señor esté con ustedes, la bendición de Dios en el Potente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, pero es que para siempre. Amén.